Hola a todos, hoy desde Romé y Garablog queremos hablaros sobre las botas para perro, para qué sirven y cómo usarlas. Las botas para perro nos pueden servir de gran ayuda para que el perro no se moje las patas o se las llene de barro en los días de lluvia, para evitar quemaduras en los días de más calor o al pasear sobre nieve o hielo, para evitar heridas al pasear por terrenos peligrosos si nuestro perro no está preparado y proteger las patas de nuestros perros si tiene heridas. Nosotros solemos usar las botas para pasear por terrenos en los que los perros no están acostumbrados y además para proteger sus patas cuando tienen heridas. En este último caso lo que hay que hacer es tratar la herida primero, vendarla y después se incorpora la bota. Nosotros usamos las botas Walter Active de Trixie, que son antideslizantes, transpirables y muy resistentes. Son muy fáciles de poner y se cierran con dos tiras de velcro que incluyen bandas reflectantes. Nosotros las hemos comprado en Somalia, que ha inaugurado recientemente su nueva tienda online para mascotas. Las primeras veces que nuestro perro vaya a pasear con las botas va a andar de una forma un poco errática y porque va a estar incómodo y va a notar algo ahí que no es normal, pero conforme vaya paseando se irá normalizando y al final terminará andando como si no llevase nada. Muchas gracias por escucharme, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y suscríbete a mi canal.